No hubo penal sobre Henry Martín, confirma la Comisión de Arbitraje. A través de sus redes sociales, la Comisión de Arbitraje difundió los audios y videos del VAR de la jugada en la que el futbolista de Cruz Azul, Carlos Rotondi, tuvo un par de contactos con el delantero americanista Henry Martín en el partido de ida de la final. En la explicación de la polémica acción, la Comisión de Arbitraje deja claro que el supuesto empujón que alegaba el América fue un contacto normal de fútbol. En el caso del supuesto pisotón, explica que fue un contacto accidental, por lo que concluye que no hubo elementos suficientes para marcar una infracción. De esta manera, y pese a los reclamos del presidente de la América, Santiago Baños, la decisión del árbitro, Fernando Hernández, fue la correcta según la Comisión de Arbitraje.